Mi ley hizo un diagnóstico que es parecido al que ya viene haciendo e hizo anuncios. ¿En qué sí coincidís? ¿En qué de todo lo que dijo vos decís, esto lo tomo? La desregulación de precios la tomo porque creo que es algo que ha generado un engaño, pero nunca ha sido eficiente. La desregulación de alquileres creo que es un gran problema que tenemos en la Argentina hoy. Hay muchísimos alquileres, muchísimos departamentos vacíos, porque por esta ley genera un gran conflicto y eso creo que es un problema. Hay muchas de las leyes que tenían que ver con la regulación de góndolas, de compras, que todas estas no tenían un gran impacto. Las leyes de promoción industrial, algunas de ellas fueron buenas, pero muchas también fueron como un gran negocio para muy poquito. Exactamente. Ahí es donde tendríamos que ver cómo funciona, porque también hizo que se instalaran determinadas empresas en determinados lugares. Claro, beneficiando a algunos pocos. Y lo que pasa con el régimen laboral, hay que ver qué hay, qué entra. Lo que se decía hoy a la tarde, alguno de los sistemas puede ser realmente significativo. ¿Cómo que, por ejemplo, Paula? Por ejemplo, ellos hoy hablaban de lo que yo leí hoy, que no sé si eso hay que leer la letra chica, ¿no? Claro, obvio. Pero hoy decían que el periodo de prueba pasaba de tres a ocho meses. El segundo ítem, que es muy importante, es la indemnización. Un sistema como el de UOCRA, donde todos los meses se va pagando directamente la indemnización en tu sueldo. Estas son algunas de las cosas. Otra cosa que me llamó mucho la atención, cuando él dice que se va a hacer una modificación de la ley de sociedades. Él habló mucho de modificación de ley de sociedades, modificación del código de comercio. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que entra de eso. Son 300 modificaciones. O sea, es un número... Yo pensé que por lo pronto en algunas iba a dar alguna que otra, no sé, especificación o algún otro desglose, ¿no? Sobre todo en aquellas que son más sensibles, que uno dice, ¿y esto cómo? ¿Cuántos años hemos venido viviendo, por ejemplo, de esta manera? ¿Y ahora cómo se establece esto? Digo, pensé que iba a ser más amplio, pero no. Fue todo eso nada más. Habló de los registros, habló de la regulación de los registros inmobiliarios, automotor. ¿Qué significa eso? La simplificación. ¿Qué significa? Eso es... Eso significa que vos vas a poder hacer por internet tu registro. Ya no vas a tener que ir a hacer ese registro. Eso va a bajar los costos. Entonces, lo que pasa es que todo esto también va a implicar una caída. Hay mucha gente que trabaja en determinadas... De fuentes laborales. Sí. Claro. Habrá que ver ahora cómo impacta todo esto. Pero es algo que ya existe en el mundo, Paula, ¿o no? En el mundo. O sea, esto que pasaba acá es muy raro. Es muy, muy, pero muy raro. Pero inscribir un auto es como 1.300 dólares. Sí. En cualquier lugar del mundo sale 100. Exactamente. Y ni hablar del tiempo que te insume acá, comparado con el tiempo que te insume en otras partes del mundo. Ahora, yéndonos de vuelta quizás a lo más sensible de todo esto, que sea lo laboral. A ver, en algún momento hay que dar el debate de lo laboral. Porque en el régimen que tenemos hoy, recordemos que tenemos ya casi más gente trabajando en negro que trabajando en blanco. Pasa prácticamente en todas las provincias. Entonces, ¿qué parte del debate te parece que es correcto dar? ¿Qué es lo que te gusta de eso? ¿Qué es lo que no? Bueno, más allá de que no conocemos... Una cosa que para mí es muy importante es que... Una cosa que se le ha quitado al trabajador es el derecho a trabajar. ¿Cómo sería? No trabajar. No hay trabajo. No crece la cantidad de argentinos, no crece la cantidad de trabajadores. ¿Cómo se lee el desempleo? Se lee cantidad de personas buscando trabajo. Sí. O sea, mucha gente ya ni busca un trabajo formal. Y ojalá fuera porque son emprendedores, ¿no? Buscan porque ya saben que el trabajo va a ser informal, porque determinadas características... Entonces, ese es un problema. Bueno, exactamente. Muchas veces, mujeres, por ejemplo, tengo hijos, no me van a dar empleo, ¿no? Hay tantas cosas, tantos aspectos, ¿por qué? Porque obviamente tiene más cargas, seguramente, no sé, impositivas y demás, no lo desconozco, pero también que hace a que sea más difícil esa contratación por parte también de los empresarios o los dueños de las empresas. Y además que hoy nosotros tenemos un sistema que ha producido que el nivel, los empleados registrados no crece desde hace mucho tiempo. Sí. El nivel de empleo es el empleo público y el informal. Pregunta Gisela, y yo creo que vas a coincidir, que sí es por lo impositivo, fundamentalmente, que no crece el empleo. Entendemos que sí. Sin ninguna duda. Es eso. En gran medida. Sin ninguna duda. ¿Y esta reforma que quiere dar el presidente Milley podría tener que ver con esto también? Sí. ¿Ha dado algunas especificaciones? Algunos ítems tienen que ver con esto. Sí. Tiene que ver con un proceso de, me imagino yo, igual es como, hay como me da como, no podríamos decir determinado, pero sí claramente este ha sido un conflicto para la Argentina en el nivel de crecimiento y en el desarrollo ha sido la contratación de mano de obra. Lo difícil que es cuando vos tenés que desvincular a alguien, aun cuando no funciona, aun cuando la empresa, hay empresas que quiebran pymes, que sobre todo las pymes son el principal motor de la economía en la Argentina. Una pyme tiene que desvincular a una persona y puede llegar a cerrar. Absolutamente. Y lo que vacila a la hora, ya sobre el final, lo que vacila una empresa o una pyme o más grande a la hora de decir, contrato a alguien, quizá necesito 30 empleados, pero ¿qué hago? ¿Me largo a contratar sabiendo lo que me puede costar después ya no solo prescindir de esa persona, sino mantener en términos de tributo al Estado sostener a esa persona como empleada? Ese es otro de los puntos. Y habló de la presión impositiva fuertemente en el campo también, Pia. Es muy fuerte. Pensá que cada vez que cada 100 pesos que vos recibís, el Estado recibe 50. Cada vez que un trabajador recibe 100 pesos, el Estado recibe 50. Entonces es muy grande ese costo que tiene. La regulación de las obras sociales era un gran negocio para algunos sindicatos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que también mencionó, Pia? Nosotros, hasta ahora, cuando nosotros trabajamos, nosotros aportamos el 6% de nuestro, digamos, porque el 6% lo aporta la empresa, el 3% lo aporta el trabajador a una obra social. Y después, como las obras sociales en muchos casos no funcionan, hay lo que se denomina una prepaga. Es que el servicio por el cual vos te vas a atender puede ser brindado por una prepaga. Y dijo, bueno, ahora las prepagas van a entrar a la obra social. Bueno, y ahí, pero además hay una cosa que es muy interesante, que es que hay todo como una regulación. Hay entes, 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 que es de ese aporte que vos haces, una gran parte se lleva al Estado. Bien.